La oficina móvil de Ocred informa a todas las personas que tienen terrenos en áreas de reserva que pertenecen al Estado que los días 3, 4 y 5 de mayo del presente año se estará atendiendo al público con los siguientes servicios Cobro de arrendamientos, atención a usuarios, asesoría, recepción de documentos y resolución de consultas técnicas y jurídicas Estos servicios se estarán brindando en la casa del señor Wagner Grijalva en Aldea Tecojate Sector 1 En horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde Para mayor información llamar al teléfono 7881 2727 Oficina móvil de Ocred, más cerca de usted Te esperamos Relaciones Públicas, Municipalidad de Nueva Concepción